Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Jason Galvez acá en el canal. ¿Quién compra, quién vende y quién renta aquí en El Salvador? A continuación vamos a conocer una vivienda que está ubicada sobre la calle principal que conduce a Ciudad Arce. Así que estén pendientes porque vamos a desviarnos de la carretera que conduce a Santa Ana a un par de metros. Está una hermosa casa con piscina ideal para todas aquellas personas o empresarios que quieran tener cerca su casita o su lugar de trabajo. Así que vamos a mostrarles a continuación la casita con piscina que se encuentra acá en calle a Ciudad Arce. Estamos ya sobre la carretera que conduce a Ciudad Arce. Te saluda Jason Galvez acá en ¿Quién compra, quién vende y quién renta en El Salvador? A continuación te vamos a presentar una propiedad que de seguro a muchos les va a encantar. Esa hermosa casa con piscina está a la venta señores y la vamos a dar a conocer acá en quién compra, quién vende y quién renta. Como ustedes pueden observar, estamos sobre la carretera principal que conduce a Ciudad Arce. Estamos a quizás un poquito, un kilómetro más o menos sobre el desvío que conduce hacia Santa Ana. Acá hay servicio de microbuces, la luta 100 que conduce de Ciudad Arce a San Salvador. Pues bien, enfrente de este gimnasio Power Chin está esta casa. Bueno, una de las características que vamos a mencionar de esta propiedad es que tiene dos construcciones en alquiler. Así que el dueño nos dijo que las más recientas construcciones que ha hecho ahorita es estas adiciones en alquiler. Cada una de ellas está alquilada por un valor de 100 dólares mensuales. Así que como hemos venido en un día domingo, no está abierto. Pero bien, para que tengan una, digamos, una idea, el local este está, digamos, equipado también para este espacio adicional. Como ustedes pueden verlo en pantalla. Y el segundo local es este que está acá. Así que son dos locales, ¿verdad? Que se ha hecho la construcción y que cada uno de ellos se renta por 100 dólares mensuales. Así que usted puede tener su casita y automáticamente ya la misma propiedad le está generando 200 dólares mensuales en alquiler. Así que ese es uno de los primeros detalles que tiene esta casa que usted puede sacarle sin necesidad de comprometer la demás construcción. 200 dólares. Así que pueden ver, ya más adelante les vamos a dar las medidas que tiene. Aquí está cerca el punto de parada para todos aquellos que quieran venir a conocerla personalmente. Así que vamos a recorrerla. Y bueno, ya acá tenemos, como les dije, el segundo local con su sombrita. Y vamos a seguir con la descripción de toda el resto de la propiedad. Como pueden ver, frente a la propiedad está, digamos, adoquinado, ¿verdad? Y tenemos acá un portón. Este portón es el que da acceso al parqueo dentro de la casa, ¿verdad? Y al patio. Así que vamos a seguirles dando más información sobre esta hermosa casa con piscina que pronto la van a ver más adelante. Así que vamos a seguir recorriendo y vamos a ver algunos detallitos que, por supuesto, siempre me gusta decir lo que está bien y lo que no está tan bien. Acá tenemos este detallito que se ha levantado, que estas plantas han levantado la, digamos, la acera. Pero usted sabe que esta es una reparación que usted la puede hacer, ¿verdad? Fácilmente. Entonces, el comprador tiene que estar, digamos, consciente de que hay que reparar la acera de la parte de afuera. ¿Por qué? Porque no le dieron su respectivo mantenimiento y dejaron crecer estas plantas. Son hermosas, pero igual tenían que darle una, digamos, un mantenimiento. Así que acá tenemos el lado opuesto de donde comenzamos a, digamos, a describir esta propiedad. Bueno, tenemos una pequeña inclinación, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Luego les vamos a dar las medidas de todo lo que tiene ancho y largo el terreno. También ustedes pueden observar que tiene Razor, sistema de electrificado, ¿verdad? Para mayor seguridad y protección. Gracias a Dios, el país ha estado ya en mejores condiciones y ahora ya se vive, obviamente, un poco más tranquilo. Se comenta, pues, que muchos lugares han estado las cosas un poco complicadas, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, los tiempos han pasado. Pero igual, esas protecciones siempre son necesarias mantenerlas. Así que ya se sabe que usted va a tener protección cuando usted quiera estar habitando acá. Y vamos a comenzar, amigos, a describir la casa por dentro. Otro de los detalles que vamos a comenzar, Lejadad, es que tiene un sistema de intercomunicador. Si usted viene como visitante, toca el intercomunicador y ya desde allá le abre. También la puerta tiene su buzón. Así, entramos a esta casa donde tenemos este, creo que es una bodega la que hay acá. Así que la bodega está al costado izquierdo. Vamos a caminar para que ustedes tengan una idea de la dimensión de la bodega. Acá, ustedes pueden, wow, guardar muchas cosas. Y también, si en un futuro usted quiere, puede romper allá, ¿verdad? Puede romper y tener también una puerta de acceso. Estamos hablando de que las dimensiones son bastante grandes. Por lo menos unos 6, 7 metros de largo por unos 5 de ancho. Miren, como ustedes pueden observar. Y obviamente, acá puede guardar cualquier otra cosa. Acá tenemos su caja térmica, como ustedes lo pueden ver. Así que tenemos una amplia bodega para que usted pueda almacenar cualquier cosa acá en su casa. Luego de conocer la bodega, ¿verdad? Aquí tenemos, aprovechando la coyuntura, tenemos acá parte del segundo nivel, ¿verdad? Y estos son unas entradas de luz. A continuación, vamos a conocer el interior de la casa. Y acá ya tenemos la primer vista del interior de la propiedad. Lo que están viendo allá, donde estoy señalando, es parte de uno de los locales que sí tiene conexión con las, ¿cómo se llama? Con la casa, eso quiere decir que si usted es dueño de acá y usted quiere tener su propio negocio, puede hacerlo, ¿verdad? Y tiene esta puerta de acceso. Creo que también es la otra que están viendo por allá. Es, ¿cómo se llama? Tiene puerta de acceso que más adelante lo vamos a dar a conocer. Otro detalle es que el parqueo del interior de esta casa tiene una capacidad para cuatro vehículos o más, ¿verdad? El quinto cabe, como ustedes pueden ver, puede estar un quinto vehículo estacionado. Así que aquí tenemos el parqueo, también la cochera para dos vehículos en techo, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, bueno, caben más todavía. Bueno, caben, entonces caben seis, señores, porque ya hay uno todavía y caben tres acá. Y como pueden ustedes ver, acá tenemos el sistema de canaletas. Esta no está encielado. Usted, si usted lo desea más adelante, puede encielarlo. Así están las condiciones del techo, ¿verdad? Hoy vamos a dirigirnos a la parte de esta piscina que ustedes pueden observar. Es una piscina familiar, cuyas dimensiones también vamos a tratar de tomarlas para que usted tenga una idea, ¿verdad? Lo único detalle, amigos, es que requiere una pequeña reparación. Nos comentan que la dejaron un tiempo sin agua y comenzaron a desprenderse ahí el enchapado. Pero es una reparación que usted puede cotizarla, ¿verdad? Que no le va a llevar mayor, digamos, costo. Pero bueno, es parte de las cosas que queríamos compartirles a ustedes en este video. Como ustedes pueden observar, las construcciones son de ladrillo, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, toda, toda, toda la construcción que está hecha de ladrillo. Está funcionando la bomba de la piscina, ¿verdad? La bomba de la piscina solo es de cambiarle su filtro. Y acá tenemos, creo yo, si no me equivoco, ah, pues no, no, les estaba mintiendo. Pensé que había acceso al segundo local, pero no, es una puerta que me engañó. Pensaba que tenía acceso, pero no. Entonces solo tenemos acceso al primer local y el segundo sí es totalmente hermético. Entonces, así tenemos acá un lugar para que usted pueda hacer su carneada, ¿verdad? Y tenemos el resto de el patio. Ya tenemos, si son amantes a los árboles frutales, entre ellos tenemos acá el nance. Miren que ya va a ser la época de temporada para que usted pueda disfrutar de nances. Y acá tenemos el área del jardín, como ustedes pueden observar, algunas plantas decorativas, algunas palmas, palmeras, ¿verdad? Que usted puede sembrar o darle un mantenimiento respectivo, ¿verdad? Así que tenemos acá, más o menos ya cubierto en el video, el área del parqueo, la piscina y el patio. Vamos a darle un recorrido a la piscina para que ustedes tengan una idea cómo está actualmente. ¿Cuánto es la profundidad? Dos metros. Dos metros. Esta es la máxima profundidad que hay acá, ¿verdad? Y en degradación puede llegar a 50, 75 centímetros más o menos. O sea que usted puede fácilmente estar bajo supervisión con sus hijos. También si usted quiere echar su cervecita o algo, acá tiene su pequeño jacuzzi, ¿verdad? Con agua presión para hidromasaje, si usted lo desea. Así que aquí tenemos más o menos el diseño de la piscina y aquí tenemos la fachada de la casa. Así como usted puede observar, luce esta hermosa casa que usted puede adquirirla. Para mayor información, vamos a dejar los números de teléfono en pantalla y en la descripción del video. Así que van a ver dos teléfonos de contacto. El de El Salvador para mostrarle la casa, si está realmente interesado. Y si usted quiere negociar con la persona allá en Estados Unidos. Así que ya sabe, acá estamos compartiéndoles estas imágenes de esta hermosa casa con piscina. Aquí tenemos una glorieta, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces pueden colocar su amaquita. Acá tenemos también un área para colocar su columpio. Es más, vamos a hacer unas tomas aéreas con el dron. Para que ustedes tengan una idea de cómo está diseñada esta casa aquí en Ciudad Arce. Así que amigos, ¿quieren ver cómo está la distribución, la sala por dentro? Pues vean el siguiente video aquí en ¿Quién compra, quién vende y quién renta en El Salvador? Gracias. 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 Gracias.